Hola, soy Kurt y bienvenidos a METAC por Medical Tourism y doctores especialistas. En esta ocasión, platicaré con pacientes que contactaron a doctores mediante nuestras páginas web. Conoceremos cómo fue su experiencia, así como su proceso de recuperación y cómo mejoró su calidad de vida. Comenzamos. Hola, buen día. Pues muchas gracias por compartirnos su experiencia el día de hoy. Y primero que nada, nos podría decir su nombre y dónde vive. Mi nombre es Almadelia Saucedo y soy de la ciudad de Renoja, Tamaulipas, México. Mucho gusto, señora Delia. Cuéntanos, por favor, ¿qué la motivó o por qué decidió ir con el doctor Ríos? Me fue un poco difícil. Al principio tenía miedo porque quería escoger un buen doctor. Y entonces anduve preguntando entre conocidos, personas que habían tenido la misma situación que la mía, de boca a boca. Y busqué información en muchos lugares, con muchas personas. Y me gustó el doctor Ríos porque me di cuenta de que sus operaciones han tenido éxito, a diferencia de otros médicos. Eso fue lo que me motivó a operarme con él. Excelente. Es muy importante que siempre den una buena investigación antes de seleccionar a su médico y que busquen tanto sus experiencias, sus reviews y pues su información para que vayan con un doctor certificado y acreditado. Es parte de lo que hacemos aquí. Y estos testimonios pues son muy importantes por lo mismo, ya que ayudan a otros pacientes que están dudosos o que no saben, que puedan aprender de la experiencia o lo que usted vivió y pues cómo fueron sus resultados, ¿no? Nada mejor que de boca en boca. ¿Cómo fue su experiencia la primera vez que vio al doctor? La primera vez que fui con el doctor Ríos tenía mucho miedo, tenía muchas dudas. Sin embargo, el doctor me tranquilizó y me contestó todas las preguntas que tenía y me tranquilizó. Me dio mucha confianza y noté que tenía mucha seguridad y eso me tranquilizó y eso me ayudó a que yo tomara la decisión de operar. ¿Qué procedimiento fue el que se hizo? El procedimiento que se hizo, yo tenía una catarata muy densa en mi ojo derecho y no me dejaba ver absolutamente. Yo tengo miopía de nacimiento, alta miopía, entonces usaba lentes con mucha graduación y entonces no me di cuenta en qué momento perdí mi ojo. O sea, dejé de ver yo gradualmente hasta que dejé de ver por completo. Nada más veía con el otro ojo y veía poco, pero aún así tenía miedo de operarme. Sin embargo, el procedimiento fue precisamente quitarme esa catarata densa que tenía y me pusieron un lente. Pero como tengo miopía, pues me benefició mucho porque como puede notar, yo no traigo lentes y toda mi vida usé lentes y solamente fue una operación de un solo ojo. Entonces, al haber quitado la catarata, me hizo que yo pudiera verme muchísimo mejor. Qué bueno, señora Delia. ¿Y su proceso de recuperación cómo fue? Bueno, mi proceso de recuperación siento que fue muy rápido. Yo pensaba que como una operación del ojo iba a ser muy complicada, pero no, fue rápida. Si hay que hacer una operación muy complicada, por los resultados que tuve, sentí que fue muy rápido. Y a comparación de todo lo que había tenido en mi mente, todo lo que yo había pensado que iba a ser difícil, al contrario, en una semana siento el cambio completamente diferente. Así que, a diferencia de todo el trabajo que se hizo en mi operación, la recuperación fue rápida y muy eficaz. Qué bueno escuchar que su recuperación de las cataratas le quedó muy buena. Y eso siempre es el objetivo, ¿no? Que haya mejorado su calidad de vida. Se me hace genial. ¿Cómo sintió usted el seguimiento por parte del doctor después del procedimiento? Bueno, el doctor Ríos estuvo muy al pendiente del seguimiento de mi operación. De hecho, desde antes, tanto como después, fui a varias consultas para ver cómo seguía la evolución de mi ojo. O sea, él siempre estaba al pendiente y eso hace que la recuperación se haga ser lo más fácil. Excelente. Me da mucho gusto escuchar eso. Si viajas por turismo médico y necesitas hospedaje, transporte o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios, donde encontrarás la mejor opción que tenemos para ti. Visita el link de la descripción. ¿Algún comentario que le gustaría agregar sobre el doctor o sobre su experiencia que crea que sea de utilidad para otras personas? Quisiera comentar que realmente me siento muy contenta de los resultados que tuve al haberme operado. Siento que esta operación cambió mi vida, puesto que yo siempre he tenido problemas para ver. Y ahora con la catarata que tenía, estuve muchos, muchos problemas. Me pasaron muchas cosas debido a que no veía bien. En cambio ahora siento que me cambió la vida porque veo clarito, me siento bien contenta porque puedo ver bien todo, los colores con todo su esplendor y también puedo reconocer. Yo como veía poco, no me conocía bien. Entonces el verme a mí bien, como yo soy, me sorprende y me siento bien contenta. Aunque tenía miedo y todas esas cosas, al final valió la pena, vale la pena operarse porque al final es importante tener una buena calidad de vida. Aunque ya estemos grandes, pero siempre el ver es una bendición. Pues estoy muy agradecida principalmente a nuestro creador Dios y también al doctor Ríos que le dio la capacidad de poder hacer estas operaciones. Así que me siento muy agradecida con él de haberlo conocido porque gracias a él he tenido la mejor calidad de él. Gracias señora Adelia por darse el tiempo de platicar conmigo y compartir su experiencia de cómo le fue con el doctor Ríos. Eso espero que ayude a las personas que escuchen este podcast, les pueda ser de utilidad y pues que no pierdan la esperanza que hay procedimientos por ahí que se pueden hacer siempre con un doctor certificado. Y estoy seguro que les van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Muchas gracias señora Adelia por su tiempo y pues gracias a ustedes por seguir escuchando. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestro canal.